Importante señores, antes de comenzar este vídeo, como digo siempre, cada vídeo se supera más Muchas gracias por el apoyo y los likes que le estáis dejando siempre, de corazón se agradece un montón También esto, en el vídeo estoy avisando de cada cosa que se recomienda y cuando se vende Y no solo eso, si queréis seguirme enterando para no perderos nada, hacerlo porque es totalmente gratis Y también tenéis un enlace donde podéis hablar conmigo para entrar al grupo VIP de Tradeo Donde hay más inversiones, más filtro, avisamos de las compras y de la venta y de todo Dicho esto, vamos con este vídeo Si no quieres tradear y lo quieres todo mucho más fácil, te presento la página de FIFA Coin La página de monedas más barata y más fiable de todo el mercado Y de hecho, si aplicáis mi código de descuento, este 5, tendréis un 5% de descuento en vuestra próxima compra Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal En este vídeo os voy a enseñar cosas que podemos hacer durante este fin de semana para ir recopilando inversiones Ya que ahora mismo podéis saber que poco a poco está un poco más difícil el hecho de invertir Ya que los jugadores en sí, pues están mucho más caros Tanto los comunes como las propias cartas únicas, prácticamente todo está muy caro Pero en este vídeo os voy a traer una recopilación de cosas que podéis comprar de cara para invertir a estos días ¿Vale? Normalmente os voy a decir, de hecho, cuando comento esta inversión, comento poco a poco las inversiones Os voy a decir cuándo son normalmente para venderla ¿Vale? Porque encontraría una ocasión en que las medias estarán muy baratas o lo que sea Pero se puede tener opciones a cogerlas por si acaso Bueno, en este caso, primeramente, y lo primero que os voy a comentar Porque esto habrá gente que seguramente no la ha vendido y la tenga todavía Pero vamos a comentarla por si hay alguien que no ha podido invertir en ella ¿Vale? Primeramente, en cuanto a bronces únicos ¿Vale? Esto ya lo comentamos la semana pasada Es cierto que no lo hemos vendido Pero por aquí lo tenéis Están todas las cartas por 250 monedas ¿Vale? Yo os dije que comprarlas por 200 no es mala opción Esto se vendería, obviamente, este sábado si sacan un SBC de IconoToti En el cual, pues, pidan, por ejemplo Pues yo que sé, que te digo, mucho bronce, mucho plata O te saquen otro SBC de IconoToti y suban Si vendes a 400, ya digo, son 180 monedas por carta más o menos De hecho, lo podemos ver por aquí Más o menos, pues eso, unas 180 monedas por carta Y lo suyo sería, pues eso Sacar más o menos 180 monedas por carta Si te fichas 1000 cartas, 200 monedas Y luego vendes a 400 a la hora o incluso a los minutos Pues está sacando 180 monedas por carta No es mucho, pero si fichas 1000 son 180.000 monedas Te tomará un tiempo en venderlas Pero bueno, un profit que siempre es bienvenido ¿Vale? En cuanto a cartas platas únicas Ya os digo, si cuando estéis viendo este vídeo Ha llegado el momento en el que los jugadores han bajado Por lo que sea o están mucho más accesibles Obviamente no los fichéis a 200 Fichad a 150 empujas y listo Ahora, en cuanto a platas únicas ¿Vale? Los platas únicos ahora mismo Están por 500 monedas, 450 Salen mucho en Nipin Incluso salen por 350 Yo creo que empuja a 400 o 450 Los vais a llevar sin ningún tipo de problema Hombre, ya que hacéis puja Hacedlo por 400 No empecéis a comprar literalmente por 450 Porque para hacerlo en 450 Te ponen hacia aquí en Nipin Y te vas comprando las cartas Que se puede sin ningún tipo de problema Como acabéis de comprobar En 400 No sé si habrán Bueno, en 400 también se puede ¿Vale? Está muy accesible Está muy fácil La gente lo puede comprar sin ningún tipo de problema ¿Vale? Porque estáis viendo que yo he hecho en Nipin Y me acabo de llevar dos cartas Muy, muy fácil ¿Vale? Otra carta que me acabo de llevar ¿Qué hago con esto? Pues obviamente los meto en el club Hacemos estos de club Y cuando llegue el momento vendemos Objetivo para venta Vender este sábado En caso contrario Esperaríamos al lunes En el que se vayan pidiendo un poco más Y venderemos Aunque sean a 650 Volvemos a repetir Son 250 monas por carta Limpias De las cuales si vendemos a 650 Tendríamos pues yo diría que unas 217 Si compran en 400 Si tienes mil cartas Pues te vuelvo a repetir Son 217 mil monedas Si te fichas mil cartas de bronce Y mil cartas de platas Pues sería más o menos Sumando las 180 más O 217 Pues cerca de 400k Más o menos ¿Vale? Esto fichando simplemente Platas y bronce ¿Vale? Otra cosa que os voy a comentar Muy interesante ¿Vale? Esto es con Foodbeam Y ahora mismo Cuando estéis viendo este vídeo Y cuando lo estéis grabando Todas y cada una De las medias 83 Están por 2000 Si veis Las medias 83 Por menos De 1100 monedas Yo compraría Sin ningún tipo de miedo ¿Por qué? Porque estamos hablando señores De que estos jugadores al final Se están utilizando Para absolutamente todo Las 82 También están más accesibles Cierto que están por 900 Cosas así Poco a poco están subiendo Aquí no notaréis Un resultado muy grande De hecho El que compró la semana pasada Creo que llegaron hasta el 900 O así No es muy caro Son 200 monedas por carta 180 Si fichan muchas Pues es cierto que el beneficio Va a ser grande Pero mientras tanto Creo que aquí El resultado de las 82 No va a ser muy favorable Y en cuanto Como he dicho Las medias 83 Si la veis El viernes A 1100 monedas Por ejemplo A la hora del contenido Pues cogeis Y compráis un montón A 1100 En la meta y la transferible O en el propio club ¿Vale? Estas medias 83 Objetivos serían Venderlas obviamente Martes, miércoles Es cierto que Te pueden sacar Un SDC el domingo Que suban O el lunes y te suban Pero objetivos son Venderlas martes, miércoles Que es cuando más están subiendo Que hay de hecho Recomendé venderlas Por 2500 monedas Que fue El propio martes ¿Vale? Así que esperando Y teniendo paciencia El resultado puede ser muy bueno ¿Vale? Otra de las cosas Los IF Si los veis baratos Este fin de semana En caso de que Por ejemplo Yo que sé Imagínate Vendimos ayer ¿Vale? Cogemos Vendimos ayer Todas las cartas Por 12.000 13.000 monedas Los IF Ok Si acabamos un poquito De manera Listo En caso de que No se haya vendido Simplemente Medias 81 de IF Se pueden comprar Sin ningún tipo de problema A 9.900 O sea Esto te va a puja Y te compras Todas las que quieras Cero riesgo Cero problema Cero pérdida ¿Vale? Todo lo que entra Va a ser beneficio Porque siempre vendemos Un poquito más caro De lo normal Así que Comprad descarte Sin ningún tipo de problema En cuanto a medias 83 Compráis a 10.250 Que están muy baratos Y muy accesibles Ahora mismo Y como he dicho Pues más de lo mismo Tan fácil Tan sencillo Como eso En caso contrario De que hayan subido Por lo que sea El viernes seguramente Estén muchísimo más accesibles Incluso el sábado Estarán al mismo precio El que estéis viendo Por aquí En caso de que No hayan sacado Nada muy top Top Y ahora Para terminar Otra de las cosas Que esto Normalmente Durante el fin de semana Cuando se van las mejoras Se va todo Los oros comunes Empiezan a bajar un poquito ¿Vale? Los oros comunes Ahora mismo Están por 650 Monedas Se venden a los 4 minutos Pero se venden a 650 Sin ningún tipo de problema La cosa sería Si puedes Comprarlas Todas y cada una De los oros comunes A precio de descarte Cuando llegue el lunes O martes Si vuelvan a sacar mejoras O piso Cosas así Se volverán a poner a 650 Entonces cualquier Oro común Que puedas comprar A total descarte Durante el viernes O sábado Perfecto ¿Vale? Ya te digo que perfecto Normalmente Y yo diría Que los oros comunes Han subido por las elecciones Y aparte Porque la gente Está grindeando Y todo ¿No? Pero esto 650 Compráis aquí ¿Vale? Y no compré a 650 ¿Vale? Simplemente cuando llegue el momento Compráis en 350 Empuja ¿Vale? Te pone aquí en la puja Cuando llegue el momento De que todas estén por 400 Te vas a 350 Te vas a 350 Y empiezas a pujar Pon, 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 pon Y todas las cartas Que te compres A 350 Cuando llegue el lunes Martes Se venderán por 700 O 650 Casi seguro ¿Vale? Esto es un vídeo Más o menos De una recopilación De absolutamente Todo lo que se puede hacer Porque ya sabéis Que las medias Están muy caras Y hombre Poner en situación Si cogemos Y compramos Media 87 Que te digo A 20k Pues es muy loco O sea No sabemos Si habrá algo Que haga que suban Este fin de semana Aunque lo mismo Con la 88 89 Y 86 Que ya están por 17 Que normalmente El precio de compra Son 11 12 O 13 Y ahora mismo Están por 17 O sea que no compensan Cuanto a media ¿Vale? Entonces por esa parte Pues esto es un mini resumen De lo que podéis hacer Simplemente para invertir En algo que es seguro Que tenéis poquito riesgo Y que todo lo que venga Como digo Siempre va a ser ganancia En caso de que no hayamos Vendido los SIF Y tengas Como digo Lo suelo sería Comprar más 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 Hasta que cuando llegue el momento Pues vendamos Y diga Hostia Tengo Yo que sé 200 y por ejemplo Y llega el momento Los vendes 3.000 monas por carta Pues toma Beneficio ¿Vale? Así que por lo menos Para asegurarnos ¿Vale? Por lo menos Para asegurarnos Así que nada señores Dicho esto Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así como digo Dejarle un pedazo de like Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!